¡Hey! ¿Qué pasó mis guasones? Se reporta a su amigo de Guason Gear en una nueva ocasión Traéndoles un nuevo video Los invito a para todos aquellos que no están suscritos Si es primera vez que ves uno de mis videos Entonces suscríbete, dale like y comparte Hoy les voy a enseñar a cómo pasar música a cualquier dispositivo Apple Con la nueva versión de iTunes, la versión 12 Vamos con logo y comenzamos con el video Bueno, primero para los que no tienen iTunes En la descripción yo les dejaré el link de descarga Que es la página oficial de Apple Aquí es donde solo le dan descargar ahora Solo le desactivan acá, mantener al día Le desactivan estos dos Es para 32 y 64 bits No importa el sistema operativo que tengan Solo le dan descargar y automáticamente La página se los detecta el tipo de sistema que ustedes tienen Bueno, ya teniendo el iTunes lo abrimos Y vamos a proceder a crear lo que son las nuevas listas de reproducción Entonces vamos a crear una nueva carpeta En este caso nos vamos aquí A la esquina superior izquierda Le damos en nueva y nueva lista de reproducción Aquí le ponemos como quiera Yo por ejemplo le voy a poner Youtuber Youtuber Y ahora Lo que vamos a hacer es buscar la música que queramos Meter Por ejemplo Voy a meter el copyright Como pueden ver he arrastrado 6 canciones Aquí me tira 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno ya teniendo por ejemplo Yo solo voy a meter 6 canciones en esta ocasión Pero si ustedes le quieren meter más canciones no hay problema Igual si quieren pueden ordenarlos por carpeta A esta le pueden poner música electro Entonces ya meten solo música electro Y ahí vemos como ustedes crean otra nueva lista de reproducción Le ponen para por ejemplo reggaeton Entonces en esta lista de reproducción solo le van a meter reggaeton No sé si me entienden Entonces ya cuando hayan creado toda la lista de reproducción que ustedes quieran Lo que vamos a hacer a continuación es conectar nuestro dispositivo En caso de que iTunes no les llegase a reconocer el dispositivo Que no les aparece lo que es este icono Que me está apareciendo ahorita mismo a mi Eso puede ser que sea por el cable Revisen que el cable esté en buen estado O que los drivers están actualizados Y si el problema persiste Desinstalen iTunes totalmente Tienen que desinstalar todo esto Lo que es Todo lo que diga Apple, 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 Apple Y este de WU también es de iTunes Incluido lo que es la instalación Entonces tiene que desinstalarlo todo Completamente Les recomiendo que reinicien su PC Y lo vuelvan a instalar Bueno esperamos a que se sincronice Haga la copia de seguridad Y todo lo que hace iTunes con nuestro dispositivo Una vez ya sincronizado Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro dispositivo Aquí en el iconito Y vamos a dar click donde dice música Aquí me salen todas estas carpetas Porque son todas las que yo tengo agregadas aquí Como pueden ver son todas estas carpetas Que yo ya tengo creadas con toda esta música Entonces nos vamos a mi dispositivo En su caso si no tienen Si es nuevo el iTunes no van a tener nada Pero aquí Aquí le van a aparecer todas las Todas las carpetas que ustedes crean acá Todas, todas le van a aparecer aquí Entonces lo único que vamos a hacer nosotros Si a ustedes les aparece deshabilitado Entonces esto lo vamos a dar en sincronizar la música Aquí vamos a habilitar esta opción Y después vamos a habilitar lo que es Listas de reproducción Artistas, álbumes y géneros seleccionados Entonces damos click ahí Y ya nos va a habilitar la opción Para que nosotros podamos sincronizar las carpetas La música Todo lo que tengamos ahí Entonces por ejemplo Vamos a sincronizar la que yo acabo de crear En este caso YouTube Como pueden ver Solo la de doy click Y le doy aplicar Como pueden ver Acá arriba ya ha empezado a sincronizar Nuevamente nuestro iPhone Si tienen algún problema O les pasa algo con la sincronización Que no los deja arrastrar la música Pueden dejarme en los comentarios Igual yo también dejaré unos links Para los que no los deja crear La lista de reproducción Vean el video Como pueden ver Ya ha terminado de sincronizar Y si la quieren eliminar la carpeta Si quieren eliminar la carpeta Solo la desmarcan Y nuevamente le dan aplicar Y cheque Ahora se la voy a mostrar en el dispositivo Porque al parecer mucha gente Tiene problemas al ubicarse Como se llama En donde se encuentra la música Entonces se lo voy a mostrar en este momento Voy a lanzar mi dispositivo Disculpen si se mira mal Pero es que este programa Para grabar la pantalla del IOS No es muy bueno Pero vamos a darle Bueno una vez ya estando en su dispositivo Nos vamos a esta parte de aquí A esta que ven ustedes Esta ya cabe Esta que dice música No se ustedes la pueden tener En algún otro lado Pero yo la tengo ubicada ahí Algunos la confunden Con lo que es el iTunes Store Porque también tienen el símbolo de música Que es esta Pero en realidad es esta que dice música Entonces nos vamos para ahí Y como pueden ver En el nuevo IOS Se los muestra así De esta manera Entonces nosotros vamos a dar en listas Y como pueden ver Yo estas son las listas que tengo Y aquí me sale La que yo acabo de meter Me salen las canciones Como pueden ver Entonces vamos a poner Barra la música aquí Para que ustedes vean Como pueden ver Ahí ya me la está reproduciendo Ya me está reproduciendo Lo que es la canción Y bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerden que si el video les sirvió Dejen su comentario Déjenme su like Suscríbanse Que eso ayuda al canal Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau No olviden Cualquier pregunta Déjenlo en los comentarios Bye bye Chau 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 chau